Amigos, 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 yo soy Dracón y hablaremos de los juegos que se ponen de moda, y aquí, iniciamos. Hola comunidad gamer, mi nombre es Marlene Block, esto es Gamer Mix, iniciamos. Últimamente han salido una gran cantidad de juegos al puro estilo del Battle Royale, sin embargo, cuando creíamos que ese estilo de juego ya estaba pasando de moda, viene otra moda que vaya que se me hace patética. Pero esta, está atrayendo muchos amigos y jugadores alrededor del planeta, hablamos del modo de juego multijugador de terror y supervivencia, el cual lo inició un título muy mediocre, sí, hablamos de Viernes 13, de la compañía Goon Media, donde se forman dos equipos, cuatro jugadores se tienen que escapar de Jason, este le corresponde a otro jugador y es quien tiene que asesinar a los miembros del equipo anterior. Un título muy mal finalizado, con problemas graves en los servidores y muy patéticas experiencias en el juego, que hacen que te sientas como en una película de los 60's o inclusive de los 40's. A pesar de su mala experiencia, empezaron a surgir juegos del mismo estilo, vaya, que ahora todo mundo anda ilusionado por juegos como Dead by Dead Light, donde puedes pasar hasta más de media hora esperando unirte a una partida. Ya iniciada la partida, te toca ser de los cuatro miembros, con la necesidad de escapar de un pequeño mapa y encender unos motores a escondidas para poder salir. La verdad es que la idea no es mala, pero siendo un juego que se lanzó en el 2016 y que cuatro años después llegue a su clímax, nos deja mucho que desear como jugadores. Sí, hablo de algo que en su momento no fue bueno ni espectacular, tuvieron que pasar años para que un streamer, hablando de cualquier plataforma, lo haya encontrado, lo muestre a sus servidores, Además, estos lo adopten como la moda de los videojuegos, provocando que otras compañías vengan a copiar esta misma receta en sus títulos y se haga común en los videojuegos y aguas, porque Capcom nos anunció un ratio en nivel resistance que al parecer viene con la misma temática. Claro, no estoy diciendo que la dosis no sea buena, simplemente que se adecúen a la época a la que estamos. Sí, ni hablar, es lo que está pegando. No podemos engañarnos, pasó con juegos de shooter, que hasta la fecha siguen entre los favoritos de los gamers, los unbox y qué les parece los battle royale, como último ejemplo de la lista. Sinceramente, creo que hay muchos juegos olvidados y desperdiciados. Por ejemplo, Cuphead, que su género es de la vieja escuela, y no lo digo por sus gráficos, sino por ser un juego de plataformas. Ya basta de seguir con la misma receta, tenemos tantos géneros que podemos explotar y aprovechar, saliendo de lo común, y que pueden ser muy entretenidos y no siempre crear algo copiado de otros. Señores, yo no sé qué presumen las nuevas generaciones, si veo el catálogo de Xbox, al igual que el de Playstation, viendo un gran porcentaje de juegos retro o indie y un 10% de juegos triple A, que la verdad, no explotan al máximo el potencial de nuestras consolas. Esto no es benéfico para tu bolsillo. Y bueno, sí tengo que mencionar que hasta Steam, con sus millares de juegos, se queda chato, porque aunque pareciera que es más surtido, sinceramente aburre de ver tanta chatarra, y que en ocasiones las exclusivas o juegos que se ven bien, se quedan en Playstation o la Xbox. Sinceramente, si van a sacar juegos así, al menos que sean crossplay, para que todos unidos nos aburramos en la sala de espera. Jaja, no, la verdad es que para lo que ofrecen, creo que esto sería lo mejor que podría pasarnos. En fin, yo creo que debemos exigir mejores juegos y no ser los borreguitos de los streamers. Y mi crítica no es contra ellos, porque ellos solo nos presentan esos juegos con toques de actuación para consumir su video. Sin embargo, creemos que viviremos la misma experiencia, y vaya, vaya, hay gente que se la cree. Yo me despido, no sin antes preguntarte, nosotros estamos con los videojuegos, pero la moda de géneros, ¿está con los gamers? Bueno, aquí termina otro video de Gamer, recuerda suscribirte, darle like y ver más videos. También, ponte en contacto en las redes sociales, yo soy Marlen Block y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!